Esta es una producción de Grupo Fórmula. El gobierno británico dice que la seguridad en México puede suponer un riesgo para los extranjeros y pide mantener especial cuidado ante la presencia de los grupos criminales. Esto lo digo porque hoy en el presidente y en varias ocasiones se ha referido que el país es muy seguro y que ningún otro país tiene por qué estar diciéndole a la gente qué lugares visitaron. Estados Unidos a través de su departamento de Estado con frecuencia emite recomendaciones que son fundamentalmente para quienes trabajan en sus embajadas y consulados, pero que es recomendable que los turistas también lo vean para dónde entrarle, dónde no entrarle. Ahora fue el Reino Unido. Entonces el Reino Unido dice, traten de no ir, fíjense, a Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Baja California. Algunas capitales o zonas aeroportuarias son seguras. Pero ve la triste imagen que le estamos dando al país. Se refiere el gobierno del Reino Unido al menos ocho personas asignadas en Cancún y Acapulco al inicio de la Semana Santa, en abril pasado. Entonces esto obligó al presidente López Obrador que desplegara más de ocho mil soldados y guardias nacionales en los principales destinos vacacionales del país. ¿Sí es tan seguro para qué mandas ocho mil uniformados? Pregunto, ¿no? No tiene mucho sentido. Digo, no, 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 no. Entonces fueron cuatro mil setecientos veinticuatro, fueron repartidos entre dos ciudades. Allá en Quintana Roo, después mandaron a Puerto Vallarta, Mazatlán, Costas de Veracruz, etcétera, etcétera. Ahora, no olvidemos que Estados Unidos también dice a su personal, dice, a ver, no viajen a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Entonces, piénsenla dos veces antes de ir a Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. Sean muy cautos cuando visiten Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Mantengan precauciones normales que cualquier turista tiene que tomar a donde viaje en el mundo, en Campeche y Yucatán. Es como nos ven, porque no olviden que el presidente tiene, él ve al país de otra manera y los gobiernos de otros países nos ven diferente. La pregunta siempre, ¿a quién le haces caso? Al presidente, que supuestamente todas las mañanas en la reunión de seguridad, cuando el relojito marca a las seis de la mañana, le dicen señor esto, señor esto y señor esto. O a estos gobiernos, uno en Estados Unidos y otro, del otro lado del Atlántico, ¿no? ¿A quién hacerle caso? Porque es más, cuando el presidente, oiga señor, fíjese que murieron unas personas por golpe de calor en esta ciudad, se le dice, pues no estoy enterado. Y dice, pues ¿por qué no lo enteran, no? ¿A quién creerle? Pues mira Eduardo, la verdad, nosotros como ciudadanos que vivimos aquí sabemos dónde circular, a dónde ir y no ir. Y si pasamos de noche o no por las carreteras, porque bien sabemos que hay mucho peligro. Porque es muy fácil ir dando vueltas con un aparato de guarros rodeándote, ¿no? Sí, claro, claro. Porque aunque el presidente diga que él ya no es el candidato que viajaba solito, él ya tiene un aparato de seguridad, como debe ser. Y no pasa nada, ¿no? En ese sentido, pero tú vete con tu coche, con tu familia rumbo a Aguascalientes, a San Luis Potosí, Tamaulipas, en la carretera, y de noche. Y no hay necesidad de que te den estos comunicados, solito dices, no me voy, mejor me espero, y me voy de día. Y aún así de día corres peligro. Bueno, si ha que darte enteras en reportajes, en medios, de que en X carretera, pues, era una cadena de esas que poncha llantas. Y a alguien iba feliz, se le poncharon las llantas y salen y los asaltan, ¿no? Claro, claro. Tal vez al presidente no le informe, el general, o el almirante, o el comandante de la Guardia Nacional, no le informan. Para no echarle a perder la mañana. Sí, sí, sí. También, ¿no? También. Yo creo que sí tenemos que ver, primero, la realidad, lo que nos refleja los medios de comunicación, lo tenemos que ver, aquí, internamente. Lo están viendo desde fuera. Creo que la visión de los gobiernos extranjeros es para proteger a sus ciudadanos, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. O sea, que estás diciendo que el gobierno de México, al negar que pase esto, no nos quiere proteger. Pues sí. Porque, por ejemplo, yo hemos ido a Cuernavaca, como todos ustedes saben. De repente está bloqueada la carretera de cuota, porque hoy la bloquearon en la mañana los médicos, porque aunque la Secretaría de Salud, que está en manos de dos charlatanes ineptos, diga lo contrario, los médicos en muchos hospitales del país están diciendo, no me han basificado, no me han pagado, no han igualado mi salario al de otros lugares. Entonces, la Secretaría de Salud saca un bonito comunicado. Estamos trabajando, ya sabes. Entonces, de repente voy por la federal, y voy feliz, porque es muy bonita la carretera federal. Es preciosa, la federal. Estás con pinos, y pasos por pueblitos y todo. Y, por ejemplo, a mí me gusta pasar por Huitzilac, por su contenido histórico. No hay cualquiera que Huitzilac, el general Álvaro Obregón, mandó matar al general Serrano y otras diez personas, porque Serrano quería ser presidente. Que atrevido, ¿verdad? Que atrevido. Entonces, en vez de mandarlo a la banca o de embajador, pues lo mandó a la tumba. Más fácil. Era más fácil y definitivo, ¿no? Y dicen que después llevaron los once cadáveres al palacio de Chapultepec, al bosque de Chapultepec, el castillo de Chapultepec, porque en esa época ahí residía el presidente. Y que ahí estaba el señor Álvaro Obregón con Plutarco Olías Calles. Y cuando ven el corazón, el cadáver de Francisco Serrano, Álvaro Obregón dice, ¡Ay, Panchito, Panchito! ¿Por qué te portaste mal? Bueno, entonces pasas por Huitzilac y vienes feliz y vas a correr acá. Y después te enteras que en Huitzilac, en la carretera, mataron a no sé cuántos. Porque también a veces ingenuo, es recomendable, ¿no? Ser medio ingenuo, ya vas viajando y eres feliz. O te recomiendan a las autoridades que no te pares en tal lugar porque hay crimen. ¿No? Sí, también. O el rumor popular. Pero fíjate, Eduardo, a ver, de lo que comentas yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, muchos turistas buscan consumir drogas. En la zona de la Riviera Maya y demás. Pero no son la mayoría. No. No, no, no. ¿Quién te oyera dirías que los turistas vienen nomás a... No, dije muchos. No, dije muchos. Por eso, la presencia del penal de Cancún en la ciudad ha sido detectada como una fuente permanente de movimientos de los grupos de licencia. Claro, por eso es una cárcel donde están todos los capos, o los gatos de los capos, pues llegan todos a visitarlos en la mera ciudad, ¿no? Entonces, la distribución en esos sitios turísticos es elevada. Por eso en otros... Y como todos se pelean el mercado. Por eso en otros países las cárceles las ponen en la mitad de ningún lado. Exactamente. Que es lo lógico, ¿no? Que es lo lógico. Es lo que debiera de ser. Bueno, recuerda que México es un país surrealista. Sí. Tenemos candidatos que no son candidatos, campañas que no son campañas. Y más surrealista no puede ser. Oye, puede ser, ¿no? Hace unos días una empresa que se llama C Consultores, que no sé, porque ellos se presentan como consultores en administración y cosas así, y entré a su página y no encontré datos. Pero muchos periódicos los publicaron. Un estudio que supuestamente ellos hicieron, donde el 81% del territorio nacional, ahí actúa la delincuencia organizada. El cártel Jalisco Nueva Generación en 28 estados. El cártel de Sinaloa en 24. Cuatro, insisto, no sé si creerle o no a esto, porque por más que busqué el estudio, pues no lo encontré, ¿no? Y veo, hace, hace consultores, son consultores de administración. Entonces, no sé. No dice si público-privada. Y no sé si creerles, pero en fin. Pero que hay presencia del crimen organizado en el país, vaya que lo hay, ¿eh? Y vaya que lo hay. Se ve claro ya, ¿no? Sí, bien, vamos, porque te enteras de empresarios, te enteras de turistas, te enteras de gente que seguramente en la reunión de la mañana a las seis, pues no están enterados. Mensajes, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx